El tercer día del ISA y me acabo de dar cuenta de no sé cómo diablos voy a estructurar este vlog porque han sido viernes o sábado enteros de ISA, entonces estamos más pendientes de las charlas que de cualquier otra cosa más, de grabar, así que es una dificultad que tengo que ver. Ayer después del ISA filmamos un karaoke, está en la caquito y canté con el Amunce, pero no llevé la cámara, así que no lo grabé, además que me hubiera dejado publicarlo. Tanto como el hoyo. No, can't titan man. Acá estoy en el vlog del lunes, porque son dos días de charlas que no grabé tanto, pero tampoco voy a aburrir al chiquillo de la charla, entonces quería como hacer, como presentar conclusiones. ¿Te parece? ¿Les parece? Bueno, no me pueden fotografar, pero bueno. Ahora tengo que resolver qué conclusión tengo. Qué demasiada información. Demasiada información. Hoy día es lunes y miren el andar de hacer. Le di un par de vueltas y en realidad estos eventos son súper buenos más allá de lo profesional porque me encuentro, siempre me encuentro con amigos. Y sobre el evento estuvo muy lleno de gente, el Coffee Ray estuvo del 1. Y fue interesante ver como en un auditorio lleno de extranjeros se vivió un fuerte temblor. No sé si puedo hablar después, ¿no? Estoy muy desculpa. Acá no te hicieron la carta. Las situaciones son muy propias de nuestro país. Estaba bien, ¿eh? Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. No ha pasado nada. Se me pidieron un par de cositas, pero ya pasó. La machamama dijo, no pasa. Por lo demás, para mi fortuna encontré varias cosas que están muy muy en línea con lo que hemos estado hablando acá en el blog desde el comienzo. Tengo todo anotado porque aprendí muchas cosas por el lado profesional, por el lado como del diseño. La verdad es que son tantas cosas que creo que daría la lata si dijera, pero voy a hacer un punteo y de repente se van a convertir en los temas de los próximos vlogs. Hoy día estamos rodeados de ruidos, por lo cual hay muchas cosas que no tienen como valor y pierden el sentido. Porque estamos todos gritando lo mismo, entonces nadie se escucha. Encadenado con eso, hoy día las ideas son baratas y lo que en verdad tiene más valor es llevarlas a cabo. Como de alguna forma hemos perdido el gusto por equivocarnos y aprender de nuestras equivocaciones. Como hoy nadie quiere tener problemas, nadie quiere resolver problemas, nadie quiere involucrarse con los problemas. Por lo cual hay muy pocas soluciones dando vueltas. Todos estamos asustados, todos le tememos al ridículo, al equivocarse. Entonces no hay muy pocas oportunidades para la destrucción. La verdad son muchas ideas que creo que ya tengo como tres semanitas de vlogs. Así que muchas gracias a los chiquillos de Ixta por hacerme la pauta del próximo mes del vlog. Fuera de broma, quiero agradecer el trabajo de Rodrigo y Eduardo y a todo su equipo porque el evento fue maravilloso. Haber presenciado el evento más grande de experiencia de uso en Chile hasta ahora que tengo recuerdos es un gran honor. Creo que para hacerla corta y para no extendernos más en la lata. Lo que aprendí en este vlog de Saucet con el trabajo de Rods y de Eduardo y de los chicos de Ixta. Además de lo que nos dijo Alan Cooper al cerrar el evento. Hay muchas cosas que arreglar, hay muchas cosas por hacer, hay cosas que están mal no por nuestra culpa, pero sí o sí es nuestra responsabilidad arreglarla. Hacerse cargo de lo que deberíamos habernos hecho cargo hace mucho tiempo es disruptivo, es vanguardista y se toma así porque hace mucho tiempo que muy poca gente lo hace. Nos vemos el miércoles. No se olviden mandar su pregunta para el Preguntarle al Albor que estoy siempre larga. ¿La idea es mía o a veces hablo como el buen del séptimo vicio? Gracias por ver el video.